Vamos a ver las imágenes que nos ha dejado el triunfo de Cienciano 2 a 1 sobre Alianza Lima con el cual corta una racha de 5 partidos sin poder ganar. El primero de Ramón Rodríguez, ahí se visualizaba ya incluso desde esta toma lo adelantado que estaba el delantero de Cienciano del Cusco. Eso no quita que define bien a contrapié de Forsyth, acá está adelantado Ramón Rodríguez. A contrapié de Forsyth, abajo se resbala el delgarquero de Alianza y no consigue reaccionar. Después este penal también controvertido porque discutíamos si había sido en la línea, si había sido afuera o adentro. Ahí está, lo que pasa es que el contacto inicia, pero persiste, inicia afuera pero persiste incluso cuando ingresa el área, me parece. Acá por lo menos darle beneficio de la duda al juez de línea. Lo cierto es que igual el penal lo termina errando Ramón Rodríguez. Ahí está, engaña Forsyth en su definición, lo manda al otro lado, sin embargo no consigue darle destino de arco a la pelota. Exagera tal vez en la colocación. Luego llegaría este, el segundo gol, también vamos a ver que está adelantado Ramón Rodríguez. Después de eso hay que decirlo, lo mencionábamos también en la transmisión, define muy bien Ramón Rodríguez. Acá está, porque cuando el remate sale de Pizarro está medio cuerpo adelantado Ramón Rodríguez. Que con este engaño soluciona todos los problemas que tenía. Después llegaría este gran gol también de Alianza Lima, el servicio exacto al pecho de Henry Quinteros para que la controle muy bien Wilmer Aguirre. Y rápidamente, acá está, el control rápido, corto y la definición a un costado de Cisneros. Lo que dejaba unos 15 minutos que han sido agónicos, de mucha emoción, porque tuvimos situaciones como esta. El remate fuertísimo, el misil que saca Ghezgocián. Acá está nuevamente la repetición del remate potente del delantero uruguayo.